Ceci Juliet Pino Restrepo, más conocida en las redes sociales como Linda Caramelo, fue capturada en el municipio de Turbo, Antioquia, bajo la acusación de lavado de activos. La influenzar de 33 años es la pareja sentimental de Wilmer Urrego, considerado el líder del clan Wil, que se compone de cuatro hermanos, Wilmer, Wilmar, Wilder y William Urrego Torres. Estos hermanos son señalados de formar parte de una red de narcotráfico al servicio de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo. Las autoridades afirman que Ceci, además de sus vínculos con el narcotráfico, estaba involucrada en actividades como rifas de motocicletas y bonos para cirugías estéticas. También se le acusa de tener una flota de más de 80 motocicletas de última generación dedicadas al mototaxismo en turbo y de construir propiedades de lujo en zonas vulnerables del mismo municipio, lo que le permitía blanquear activos del narcotráfico. Una de las pruebas en su contra es la incapacidad de justificar un aumento en su patrimonio por valor de 818 millones de pesos, lo que ha llevado a que se le imponga la medida de aseguramiento domiciliaria privativa de la libertad. Entre los bienes incautados incluyen inmuebles, vehículos, establecimientos comerciales, sociedades comerciales y animales, y están relacionados con las actividades de las autodefensas gaitanistas de Colombia en Medellín, Turbo, Carepa y Chigorodó, Antioquia, y Montería, Córdoba.